Te invitamos a la exposición que reúne a uno de los protagonistas del Renacimiento Italiano con artistas novohispanos. En sus esculturas plasmó el cuerpo humano en todo su esplendor. Y podrás contemplar parte de la Capilla Sixtina en bocetos. Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos. Hasta el 27 de septiembre en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Conaculta, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¡Gracias!